petro y el miedo columna de santiago ángel rodríguez para la república el presidente es realmente un personaje difícil de comprender se necesitaría el análisis de varios perfiles de expertos para decirlo en medio de las incongruencias de su discurso y sus acciones todos los días es un gobernante que a tumbos entre el discurso y el pragmatismo sin que se entienda al final cuál es la meta y para dónde va pero dejarnos la primera idea clara es que el discurso de petro su talento oral es un arma que utiliza de manera implacable para establecer miedo en su secuencia de palabras efervescentes cuando está frente a las masas utiliza calificativos y conceptos para que lo aplauden esas palabras dichas en un contexto de admiración y mesías se quedan y pueden llegar a generar una polarización peligrosa así de puertas para adentro en palacio el presidente haga exactamente lo contrario aquí va un ejemplo concreto el fin de semana pasado petro habló contra quienes lo cuestionan asegurando que los que gritan el fuera petro miles de personas en los estadios y otros eventos son ricos y asesinos acusó a quienes quieren enriquecerse y no permitir los cambios para el pueblo y hablo de un deber histórico para evitar un baño de sangre en las próximas elecciones un día después la primera reunión del presidente temprano en la casa de nariño fue con jonathan malagón presidente de aso bancaria y con los gerentes de toda la banca del país para lograr un acuerdo de inversión a sectores del interés del mandatario los bancos hablaron rápidamente de 50 billones para persuadir sobre las inversiones bolsas pero porque esa composición de palabras justamente porque asusta nadie en comunicación política entendería que un gobierno tuviera como fin darle ese nombre una propuesta de política pública inversiones bolsas son dos palabras que asustan a cualquiera mucho más si se trata el ahorro en las personas la estrategia al presidente es fácil y muchos caen confunde a la prensa que rápidamente sale a descalificar al gobierno y acusarlo de comunista asusta a la banca y los gremios y luego los cita a reuniones para lograr un acuerdo a cambio de no darle continuidad a la idea de las inversiones forzosas y con el poder que tiene el gobierno para definir el porcentaje del encaje bancario petro sabe que como decía trump ante sus bases podría pararse en la mitad de la grama sana dispararle a alguien y no perdería votos sus bases hoy tienen la idea irremisible de que contra petro está la prensa el poder económico la élite el poder político y que en esa faceta de victimar todo lo que prolonga y los medios lo cuenten es mentira y está tergivenzado luego por más que asusten palabras como inversiones forzosas eso no lo afectará ha pasado lo mismo que en el concepto de la constituyente y el fast track de lo que no quedó nada la reforma a la salud y la tributaria y el 5 por mil es mentira dicen todo es mentira petro acusa a los banqueros y los dueños de la prensa pero va a inaugurar acueductos en la guajira con inversiones de más de 100 mil millones con el grupo aval petro insulta la flip y a los medios y periodistas durante dos años y luego aparece un mensaje de algún radical muy cercano al gobierno que dice que hay que cerrar medios la flip se sienta con el presidente y éste pide entonces que se cree un órgano civil para revisar a la prensa la estrategia es el poder de su discurso y el miedo porque en ese proceso piensa petro está al fin que es la salvación de los pobres que difícil que al presidente no le interesen las consecuencias de la polarización violenta como estrategia en eso se parece mucho a tron